Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Legend y hoy os traigo otro video noticia de Stardew Valley 1.5 para móvil Hay nuevas noticias, buenas noticias en este caso, o creo que son buenas noticias Y ya ha habido, por lo que nos ha contado con CernetApe, ha habido otro parche Pero antes que nada me gustaría que dejareis un like, un comentario y que os suscribierais si no estáis suscritos Que es totalmente gratuito y estamos a punto de llegar a los 1100 suscriptores Así que si le dais pues agradece un montón y ayudáis un montón También deciros que si dejáis muchos likes y eso al video, o me ponéis por los comentarios que os ha ayudado y todo eso El video informativo, pues seguiré haciendo estos videos, ya sea de Stardew Valley o de cualquier otro juego que sea interesante para el canal Y bueno, venimos con otro video Y en este caso parece esto un canal de informativos en vez de un canal de gameplays Que lo que a mi me gusta es jugar y no dar tantas noticias Pero ya si es de mi juego favorito en este momento, que es Stardew Valley, pues tengo que cubrir la noticia Y si encima vosotros me decís que os ayuda y el video anterior ha tenido un montón de likes, ha tenido como 20 likes Que es el doble de lo que yo pedí, pues os lo traigo porque no sé, si a vosotros os mola A mi me mola cubrir la noticia y yo os lo traigo encantado, ¿vale? Así que lo he dicho, que mínimo si me dejáis un like, un comentario y si os suscribís que es totalmente gratuito Y ahí abajo en los enlaces también está mi Twitter y mi Discord, que por ahí también pongo alguna noticia O publico cuando hago directos, cuando subo vídeos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que si me seguís por ahí, se agradece un montón y lo he dicho, es totalmente gratuito Bueno, empezamos con Cernet Ape, estamos, bueno, esto lo vais a ver día 13, yo lo estoy grabando día 12 Y esto lo puso el día 11, saldrá el último parche móvil al mismo tiempo que esto Estamos avanzando en mejorar, arreglar las cosas de escalado de la interfaz de usuario También somos conscientes de varios otros problemas, por lo que si todavía experimenta algo Estamos trabajando lo más rápido posible para solucionarlo y arreglar y realizar mejoras, ¿vale? Pues este es el último parche que han puesto, que lo pusieron para vosotros hace dos días, para mí hace un día Yo ya he actualizado el móvil, he actualizado el juego y lo tengo totalmente actualizado, ¿vale? Todavía no estoy jugando, pero empezaremos la serie pronto, prontísimo Y una noticia, la cual yo creo que habréis entrado al vídeo porque lo pondréis en el título Si habéis perdido vuestros archivos, ya sabéis que en el vídeo anterior de noticias lo dije Que si habéis perdido los archivos, las partidas antiguas que teníais, que las ibais a poder recuperar Pues aquí tenemos la respuesta de con Cnei Y en este caso vais a poder recuperar las partidas Si estáis en Android y parece que faltan sus antiguos archivos de guardado 1.4 Decidme si en IOS ha pasado eso, si alguno juega ahí en iPhone o en tablet de IOS, lo que sea Pues ponedmelo por los comentarios si en IOS se han borrado en alguna partida o algo Porque con Cnei solo pone si estáis en Android, o sea, supongo que en IOS no han tenido este problema Solo ha sido en Android que han tenido este problema de los archivos Así que ponedmelo por ahí por los comentarios y así nos ayudáis entre todos Por lo dicho, que si habéis perdido las partidas antiguas de la 1.4 después de la nueva actualización Lea esta guía Buenas noticias, probablemente no falten No es seguro, no es 100% que vaya a solucionar vuestros problemas Por lo menos los de todo el mundo Pero la de la mayoría de la gente yo creo que sí que lo podrá solucionar Pincháis aquí, que os dejaré el enlace ahí abajo en la descripción Si no, en un comentario fijado Si se me olvida, decídmelo vosotros por ahí por los comentarios y lo pongo al instante Os dejo el enlace directamente por si no queréis pinchar Y esto es con Cnei que ha subido esto 1.5, guía de guardar archivos de Android y solución de problemas Pues leeroslo Y dice, alguna información generar sobre la nueva actualización 1.4, los archivos guardados se almacenaba en la carpeta llamada Stardew Valley, ya os digo que no lo puedo enseñar en el móvil Porque yo no tenía ninguna partida guardada y la que tenía eran de 3 días Y si se ha perdido me da un poco igual Pero bueno, aquí es una pequeña guía y yo creo que os ayudará Creo que está bastante bien explicado, yo lo he entendido más o menos Después dice que la 1.5, los archivos guardados están en una nueva ubicación Ahora se encuentra en android.data.com ChocFlish Stardew Valley File Save Así que buscad todos estos enlaces en vuestros móviles y seguramente que lo podréis encontrar Si no lo podéis hacer directamente desde el móvil, meter el móvil en el ordenador Y intentadlo buscar por ubicación en el ordenador que a lo mejor es un poco más fácil Y dice, para acceder a sus archivos guardados 1.4 en 1.5 deberán moverse a la nueva ubicación De lo contrario no aparecerá en el menú cargar juego O sea, solo tenéis que coger el archivo que tengáis aquí en esta carpeta de la 1.4 Y pasarlo a donde ahora se guarda la 1.5 que es aquí Solamente con hacer eso debería de estar solucionado Stardew Valley 1.5 le pedirá que realice una transferencia de guardado automático Cuando lo abra por primera vez deberá buscar y seleccionar la carpeta llamada Stardew Valley No abra la carpeta, solo selecciona la y toque usar esta carpeta Si eso tiene éxito debería poder reproducir sus archivos antiguos de manera correcta Sin embargo, si ese proceso falla por algún motivo sus archivos no se pierden Aún puede transferir manualmente sus archivos Ve más abajo La captura de pantalla del mapa ahora se encuentra en Android Y desinstalar la aplicación Stardew Valley eliminará todos los archivos guardados En la nueva ubicación de archivos guardados Haga una copia de seguridad de su guardado antes de desinstalar ¿Vale? Pues bueno, como transferir archivos guardados manualmente Y pues aquí lo tenéis un poco explicado Que digo, yo creo que está bastante bien Después hay una cosilla que parece ser que se la ha olvidado poner Pero la ha vuelto a publicar por si alguno tenía ese problema Y dice, ha olvidado agregar que hay una opción para ocultar almacenamiento Mostrar almacenamiento O sea, puede estar en la carpeta oculta y no la veáis Por eso a lo mejor vosotros estáis volviendo locos buscando el almacenamiento Y deciros que puede estar oculto ¿Vale? Así que miradlo bien Mirad toda la información Porque puede ser que esté oculto Y solo le tengáis que dar a mostrar almacenamiento Y os salga ¿Vale? Así que nada Espero que os haya ayudado Yo creo que ya voy a empezar con la serie Si dejáis like y eso Si llegamos a 10 likes más o menos Cuando llegue a 10 likes Pues intentaré ya empezar con la serie Pues bueno, yo voy a jugar ya Porque tengo ganas de jugarlo Y quiero ver a ver si está bastante bien Aunque alguno me habéis puesto que el juego sigue bastante mal Se ve bastante feo en móvil Pero yo creo que irá bastante bien Lo dicho, yo no lo he probado para no verlo Vaya, yo solo he cargado la partida La nueva, he creado nueva partida Y me deja sin problema La verdad, no tengo ningún problema Porque no tengo archivos antiguos ¿Vale? Que ese es el mayor problema que está habiendo Después, tema bug y todo eso Yo creo que ya le habrán solucionado casi todo Si queda alguno Ya será un poco leve Y ya se irán solucionando a lo largo de estos días Y a lo largo de estas semanas Se irán solucionando Pero ya no creo que sea un problema para poder jugar ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Que os haya servido Lo más importante por favor Y si os ha servido Pues ponedmelo por ahí por los comentarios Y yo me quedaré súper contento Y lo dicho Que me alegra muchísimo Que os ayude Y nada Si no te quieres perder ningún vídeo mío Si es el primero que ves Te suscribes Le das a la campanita Y nada Ahí te llegarán las notificaciones Y bienvenido al canal Y si estás aquí desde hace mucho O eres nuevo Muchísimas gracias Por apoyar el canal De verdad Se agradece un montonazo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao